Revolver o Varys ya está dentro del juego, así que hoy vamos a farmearlo. Hola que tal, se nos viene aquí con otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Recuerden, el personaje de Revolver no va a estar disponible hasta el día 27 por la noche. Hasta esta fecha vamos a poder desbloquearlo, es decir, ya para el sábado prácticamente. Y bueno, ya nos dicen que el dragón Insignia no está dentro de su extra deck predeterminado, sino que tienes que conseguirlo por la caja más que nada o con su habilidad Borre Explosivo. Además de eso, vienen dos muy buenas cartas para poder farmear de la fusión. Tal vez nada más queramos una o dos copias en el caso, pero de este va a haber algunos que sí van a poder usar las tres copias, especialmente ahorita que no vamos a tener tantas cartas cohetes. Y pues su efecto es decente, te puede quitar un monstruo del extra deck del oponente, entonces aquí en DL muchísimas estrategias nada más dependen de un solo monstruo y muchas veces nada más tenemos una sola copia de dicho monstruo en el extra deck. Entonces el hecho de quitarlo podría destronar todo un deck, así que por eso es que está decente. Vale, vámonos entonces a lo que son los decks de farmeo. Primero que nada, el más recomendable, Yubel. Como está en el portal Varys, podemos usar a Yubel con la habilidad de Me llamo Yubel y así, si no tienen ninguna carta de esta, Sangam o Bruja, no hay ningún problema. Pueden poner la tercera copia de este Yubel y este otro Yubel y por la habilidad, prácticamente cualquiera de estos se puede cambiar al primer Yubel, que es lo que quieres en la primera mano. Un Yubel, el primer Yubel. Y además una carta destructiva que puede ser ya sea Yaksha, puede ser la isla de Red de Fuego, puede ser los Neftys o también yo estoy poniendo Planetario Pathfinder para poder buscar la misma isla. E igual tengo 9 cartas para poder destruir y cualquiera que me salga ya voy a poder destruir a Yubel. Una vez que se destruye vas a invocar al segundo Yubel, este se queda en el campo y va a estar destruyendo todo. Esto es lo principal para poder derrotar a Varys y que se te haga súper fácil. Simplemente es en el momento que se autodestruye todo, si convocó varios monstruos, ya prácticamente se queda sin recursos, ya no te puede hacer ninguna otra jugada. Pero en caso de, por ejemplo, que tú empieces y que él tenga una muy buena mano desde un principio, si te llega a quitar al monstruo, muy probablemente te lo quite por destrucción y entonces podemos invocar a el otro Yubel. Ojo, tengan cuidado con su borrecarga porque podría también agarrarse a este wey. Aunque no sé si se atreva a atacarlo por el efecto mismo de Yubel. Igual la misma computadora diga no, a este wey nunca lo puedo atacar, pero ni idea. Y bueno, en caso de que sí tengan de estas es preferible ya que son comodines. Estas te pueden sacar ya sea lo que te haga falta, Yubel o en todo caso una carta destructiva. Entonces, entre más tengas, mucho mejor. Y bueno, para como final, simplemente vamos a invocar al dragón de montaje tirando al cementerio varias copias de Yubel nivel 3. Y ya el dragón de montaje tendrá más de 10.000 de ataque. Luego se lo vamos a regalar a nuestro oponente, se lo vamos a regalar a Varys con el espía de Shien. Igual es una carta free to play. Y luego de eso, cambiamos una isla por otra isla para que la misma isla pueda destruir al segundo Yubel y podamos invocar desde el cementerio al tercer Yubel. Y ahora sí, atacamos con este a nuestro propio dragón de montaje y GG's por más de 10.000 de daño. Easy peasy de farmeo. Como dije, la mitad de las veces él va a empezar y entonces va a hacer su jugada grande y tú lo destruyes fácilmente. Entonces, acá siempre va a estar súper fácil el farmeo, pero de vez en cuando sí te va a hacer alguna jugada random. Y bueno, este es el único deck que les voy a mostrar. Ahorita también les voy a mostrar la versión para cuando lo quieran farmear fuera del portal, en todo caso. Pero sí, la verdad es que estuve probando muchos decks y pues todos sufrían de lo mismo, de que si te hace una jugada decente, debido a que sus monstruos no seleccionan, no hacen lo que normalmente estamos acostumbrados, pues sí te pueden destruir a todos tus monstruos, no importa qué clase de efectos tengan. A menos que sean inafectados por monstruos, es la única manera. Entonces, por ejemplo, si tienen Buster Blader, obviamente va a ser de los mejores, porque ya con eso niegas el efecto de todos los monstruos dragones. Pero pues ese ya no es free to play, por eso no lo voy a mostrar. Pero sí, pueden, en caso de no querer usar Yubel o en caso de querer usar algún otro personaje, pueden usar cualquier deck de farmeo, nada más tienen que estar destruyendo a los monstruos que no sean cohetes, para que tengan menos monstruos, y así puedas evitar que saque un monstruo grande. Incluso les podría recomendar algún deck como el de Anti-Oscuridad, pero obviamente, igual, lo mismo si te haces alguna jugada decente, este güey se va y ya no puedes hacer nada. Pero sí, este es otro deck free to play. Y bueno, ahora sí me paso a lo que es el deck de Yubel, Steam, Yubel. Principalmente aquí necesitas tener más cartas para los buscadores, porque como dijimos, es importante sacar a Yubel, entonces entre más copias tengamos mejor, y a todo lo demás lo rellenas con puramente cartas de activas, y listo. Es la misma jugada. Pero bueno, espero les sirvan estos decks de farmeos. Díganme en los comentarios qué es lo que están usando ustedes, por mi parte será todo, muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó, y también no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!